5 de la mañana tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme solo cuando tienes ganas Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si bailo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si bailo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rumppu Pum-pup-u-pup-u Yo le hago pau-pup-u-pup-u-pup-u Yo le hago pau-pup-u-pup-u-pup-u-pup-up-u-pup-u-pup-u-pup-u-pup-u-pup-u-pup-u-p-u-p-pup-u-pum-p-u-pu-p-u-p-p-u-p-p-u-p-p-u-p-u. No necesito que me paguen mil los tragos Eres intenso estas haciendo demasiado Tienes dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, lo sabes bien Ya te lo dije en más de una vez Que no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo Pagas mil ostragos Siendo demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si vuelvo con otro Yo no soy de ellos y tú ya tampoco Sé que me celas y yo te veo Y tú me miras, yo me meneo Te pones celoso si vuelvo con otro Yo hago lo que quiero, yo solo me la gozo